Hola, estamos en economía de segundo bachillerato y hoy es martes 14 de abril. Bueno, esta semana lo que vamos a hacer va a ser repasar, como veis aquí, el tema 11, la función de dirección. Tienes aquí, bueno, pues todos los vídeos. Voy a quitar un momentí la imagen esta. Tienes aquí, bueno, pues todos los vídeos que estaban dentro de lo que era el tema 11 de la función de dirección. Recordaros que decíamos que íbamos a romper en dos partes y en el tema 12 haremos lo que sería la función de organización dentro de la empresa. La función de dirección de la empresa, recordaros que tenía una serie de funciones a su vez, como era la función de planificación, que era la de determinar una serie de objetivos y temporalizarlos en el tiempo, de forma que, bueno, pues que fuesen más importantes unos, menos importantes, o que fuesen, bueno, más acuciantes por la cercanía del tiempo unos de otros, ¿no? Luego había la función de control también, que la función de control era la de ir haciendo, bueno, pues una serie de exámenes o verificar a lo largo del tiempo que las cosas iban bien, para evitar que, bueno, pues que hubiese un desfase profundo o que hubiese una desviación muy grande en el camino, la senda que yo tenía que seguir con mi empresa, ¿no? Luego había la función de organización, que era la de, bueno, digamos, a unar recursos materiales y humanos para lograr que todo fluya mejor, saber cuál es la cualificación de mis trabajadores, en qué son buenos y qué tienen que mejorar, y luego también tenemos, pues los recursos materiales, pues la maquinaria, infraestructuras, ordenadores, etc., ¿no? Y acordaros que estamos también hablando del tema del proceso de decisión, la toma de decisiones en regímenes de incertidumbre, riesgo o certeza, ¿no? Bueno, acordaros que había un ejercicio que tenéis que hacer, que no todo el mundo me envió, hay dos tipos de ejercicios, uno que era un ejercicio de toma de decisiones y un balance, que eran notes de la tercera evaluación, y luego había también un ejercicio que era de repaso que tenéis que hacer ciertas personas, bueno, pues que era, como alguno me preguntó, si era para, bueno, pues recuperar la parte pendiente, si es para recuperar la parte pendiente. Entonces, por favor, ir haciéndome los ejercicios, yo voy a pasar a estos vídeos, aparte de subirlos al canal, os los voy a pasar a los correos, para que, bueno, pues cualquier duda que tengáis, me la hagáis llegar bien a este vídeo, o bien a los vídeos correspondientes, debajo, donde tengáis la duda, que es una solución. La parte final de semana, recordad que tenemos cuatro sesiones, estas dos primeras haremos, pues, para repasar un poquitín el tema este, o tres, quizás, porque haremos un objetivo mejor de tomar decisiones, y, en último día, lo dedicaremos a, pues, recuperar un poquitín el tema de los balances de la contabilidad, ¿no? Hacer un repaso, aunque no sea un ejercicio, pues, tener un balance estructurado, y ir recuperando, bueno, pues, las ideas de lo que eran los descuentes o los elementos patrimoniales que había en cada una de las bases de activo y de pasivo, ¿no? El tema de los ratios, el tema de la rentabilidad, el tema del cálculo del resultado del año anterior, bueno, pues, todos vamos a ir repasándolo estos días, ¿no? No sé cómo terminará el tema, sé que la EBAU creo que se os atrasa a finales de junio, principio de julio, los que queréis hacer economía sabéis que vais a ir bien preparados, y si tenemos que hacer alguna sesión, bueno, pues, más de la cuenta, la haremos también, ¿no? No, cualquiera que necesite más nota por el tema de que quiera ir a hacer un doble grado, o cualquier historia, pues, no os preocupar que termino va a quedar, ¿no? Lo dicho, nada, repasar, hacer los ejercicios que se os mandó, y, nada, hasta el próximo vídeo, y espero que por lo menos podamos vernos físicamente a hacer determinados cosas. Un abrazo.